¿Sabes que son más de 500 microempresarios los que hacen parte de las redes solidarias y se están beneficiando con estas grandes oportunidades? Te invitamos a ser parte de esta nueva historia. Contáctanos a través de las líneas telefónicas o del correo electrónico, porque ahora sí, irá brota para todo.